Consagración y Adoración Una oración puritana Dios mío, siento que complacerte es el cielo, y ser lo que tú quieres que sea. Oh, que yo fuera santo como tú eres santo, puro como Cristo es puro, perfecto como tu Espíritu es perfecto. Estos, me parece, son los mejores mandamientos de tu libro. ¿Y los quebrantaré? ¿Debo quebrantarlos? ¿Estoy bajo tal condición mientras viva aquí? Ay, hay de mí que soy un pecador que contrista a este bendito Dios que es infinito en bondad y gracia. Oh, si Él me castigara por mis pecados, no se heriría mi corazón tan profundamente al ofenderle. Pero aunque peco continuamente, Él repite continuamente su bondad conmigo. A veces siento que podría soportar cualquier sufrimiento, pero ¿cómo puedo deshonrar a este glorioso Dios? ¿Qué haré para glorificar y adorar a Aquel que es el mejor de los seres? Oh, si pudiera consagrar mi alma y mi cuerpo para su servicio, sin restricciones para siempre. Oh, que pudiera entregarme a Él para no intentar nunca más ser dueño de mí mismo, ni tener ninguna voluntad o afecto que no esté perfectamente conformado a su voluntad y a su amor. Pero por desgracia, no puedo vivir sin pecar. Oh, que los ángeles lo glorifiquen incesantemente, y si es posible, se postren más bajo ante el bendito Rey del Cielo. Anhelo tener una parte con ellos en la alabanza incesante. Pero aun cuando haya hecho todo lo que pueda hasta la eternidad, no podré ofrecer más que una pequeña fracción del honor que merece el glorioso Dios. Dame un corazón lleno de amor divino y celestial. Traducido por Canal Edificando de Eternal Life Ministries ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!